Vamos a hablar de nuevas modificaciones que se hicieron para las prepagas y los medicamentos. Sí, prepagas que aumentan mes tras mes, prepagas que aumentan por encima de la inflación y medicamentos que también siguen en aumento y encima cada vez son menos aquellos que conseguimos con descuentos. Bueno, ahora, atención con esto que van a implementar a partir de hoy, aunque todavía los farmacéuticos no tenían bien claro cómo se iba a implementar, lo cierto es que a partir de hoy, si vos tenés una receta de un medicamento que no hace un profesional de tu cartilla, vas a tener que pagar el 100% del medicamento, no te van a dar ni el descuento ni el reintegro por haber comprado pese a haber tenido una receta de un profesional. A ver, esto no aplica para todo el mundo, sino para los planes cerrados. Vamos a explicar qué son los planes cerrados. Dentro de la prepaga son los más económicos, es cuando uno tiene un plan, que tiene un servicio acotado, tiene, por ejemplo, lugares de atención limitados, no tiene todo el amplio espectro, tampoco tiene, por ejemplo, una cartilla muy amplia, tiene algunos profesionales dependiendo de cada uno de los sectores. Esos planes, que son planes cerrados, van a tener a partir de hoy, entonces esta suerte de, te diría, a ver, quita de descuentos, quita de reintegros, porque es lo que termina pasando. Vos vas a ir a un profesional que además seguramente, como no conseguís turnos por cartilla, porque esos profesionales están atestados de turno y vos querés conseguir uno y tenés que esperar dos o tres meses, inmediatamente, a veces con la urgencia, lo que hace uno es ir a un profesional particular. Ese profesional particular te va a recetar, pero vas a tener que pagar 100% ese medicamento porque ya no tenés posibilidades de reintegro. De alguna manera, lo que están haciendo las prepagas con esto es obligar a aquel que tiene el plan más bajo a querer un servicio mejor, pagarlo más. Es básicamente eso lo que está sucediendo. ¿Qué pasa con esas recetas que se dieron antes de esta fecha, antes de hoy? Bueno, como tiene en vigencia, se va a respetar y ese reintegro sí se va a hacer, pero las que salgan a partir de hoy y para adelante ya no van a tener ese beneficio de poder pedirle a la prepaga que al menos reintegren un porcentaje del gasto. Directamente, planes cerrados no tienen ningún tipo de beneficio, una mala para seguir sumando en cuanto a la salud en Argentina, en este caso prepagas y medicamentos, vamos a ver de todas maneras cómo se termina implementando. Hoy los farmacéuticos no tenían muy claros cómo poder tener el detalle de cuáles son las cartas habilitadas, las cartillas habilitadas, perdón, para cada uno de los pacientes que venga con su receta. ¿Se entiende que a través de la receta y de manera digital se va a poder constatar si ese médico te corresponde o no a tu cartilla? Pero todavía, como no lo pudieron implementar, creo que va a ser un poco torpe en principio, pero atención con esto, si tenés una receta que todavía no se te venció y está vigente, anda corriendo a comprar ahora el medicamento porque ya no va a haber posibilidades dentro de los próximos días para ese reintegro que al bolsillo todo suma.